bueno mira acabamos de llegar ya ya lo habéis podido ver vamos a estar en el hotel fantasy y es impresionante mariela ya como hemos llegado ha llegado pulquita hola y si digo a ver seguimos que se han parado unos fans que tienen una fotito y hemos aprovechado o estamos contando acabamos de llegar al hotel fantasy mariela como estas tela no yo estoy súper ilusionado bueno la mami ya está deseando de irse por ahí acabamos de llegar a todos y esto y amarillo y y y y y y y Bueno, está aprovechando también Mariela para hacerse una fotito ahí con una nena que acabamos, que acabo de ver y yo voy aprovechando para comentaros, hemos dejado las maletas ahí, vamos a pasar por aquí otra semanita de vacaciones, como bien sabéis, como el año pasado, para diversión, juego, risa y sobre todo pasarlo pipa. Este año hay grandes novedades en Magic World, ¿ok? Así que ¿qué hay Mariela? ¿Vamos aquí? ¡Vamos! Mira, aquí tenemos también el Hotel Game, Mariela, ahí está, que entraremos también a verlo, va a estar súper chuli, ¿eh? ¡Mira quién es allí Mariela! ¡Hola! ¡Qué chuli! ¡Mira mami! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Checa Mariela! ¡Bien! Mirad que chuli como está todo decorado. Ya recordáis del año pasado, que estaba súper bien y han puesto un parque acuático también aquí, que lo vamos a ver también, que es chulísimo. Estamos dando una vuelta de reconocimiento y enseñándolo a ustedes para que lo veáis, todas las novedades que tenemos este año aquí. Mariela me está diciendo aquí que acabamos de acceder ahora mismo al parque acuático como novedad y es, mira, el tobogán del tesoro, lo tienes ahí Mariela, también. Y por aquí, mira, un montón de toboganes ahí, ¿eh? Yo estoy deseando ya, vamos a cambiarnos, ¿vale? Que acabamos de llegar, vamos a cambiarnos y nos venimos para acá, para pasar un gran día aquí entre aguas, toboganes, morrisas y diversión. ¿Qué te parece? Ahora que van a innovar, ahora que van a inventar, si llegó el animal, el rey de el party, mami, esto no es Miami, esto es Magic World. Ciudad de vacaciones.